¡Hey players! ¿Qué tal? El día de hoy comenzamos con un poquito de dolor porque me acaban de sacar... Bueno, no me acabo. Me han sacado sangre en la tarde para ver si estaba o no con el virus T. Sí, players. Este virus que atormenta a todos los players, todos los entrenadores a nivel mundial. Pero la hija de su... Pero la hija de Chansey me metió la aguja de tal forma que me duele hasta ahorita. Ahí se ve, no me lo puedo creer. Se ve desde ahí. Pero bueno, basta de lloriquear y vamos con el video. Muchas gracias a Pokémon Master Agmar por estas batallas. No hay forma de escribir, players, la ilusión que me hace ver nuevos equipos en esta meta. Ver equipos que realmente pueden funcionar, equipos distintos que se acoplan justamente a lo que les había comentado. Romper el meta... ...se altera a tu oponente... ...y meterla super eficaz por donde Dios Mishkesh manda. Ok, players. La estrategia trata de llevar a dos clubs de elite con puño sombra y puño fuego para poder tanquear los ataques del oponente. Y adicionalmente, puedes poder spamear ataques que podrían generar la pérdida de los escudos del oponente. Más aún, tienen el Abomasnow para poder tener esa cobertura adicional que no le da el puño sombra y el puño fuego. Con los Pokémon de tipo agua y de tipo volador, dragón, tierra, etc. que abundan bastante en esta liga. Que por cierto, players, ya les estaré explicando el meta actual de la liga super de la tercera temporada. Y finalmente, para rematar, el Azumarill que sirve como tanque, support, sustain, cambio seguro que le ayuda a este equipo a poder sobrevivir. Players, en serio, son unas grandes partidas. El equipo es bastante sólido. Es más, no más con el Abomasnow. Con el Duskloops se llevaron unas cuantas partidas. Más aún, players. El Duskloops solito hizo que su oponente se retirara luego de un puño fuego que le destrozó el celular. Así que quédense hasta el final. ¡Vamos! Y nos vamos por la primera partida de parte de Pokémon Master Akimad. Un entrenador que va llevando al grandioso Duskloops de elite. Utilizando el puño sombra y el puño fuego en una combinación explosiva. Players, en serio, este es algo que me gusta bastante porque está llevando a un Pokémon suficientemente tanque como para poder aguantar los ataques aéreos de este Skarmory y poder lanzar puño fuego. Un ataque super eficaz contra este Skarmory y lanzar más aún un puño sombra para poder baitear. Recuerda que puño fuego igual puede ser bastante, bastante peligroso porque es super eficaz, pero carga con 45 de energía. Y el puño sombra carga con 40. Así que esas 5 energías pues se los va ahorrando. Y encima Infortunio que está super roto porque ahora carga un punto de energía adicional. Pues hace de que este Duskloops termine llevándose esta batallita. Y encima llevándose bastante, bastante energía detrás. Acá llega a lanzar un puño sombra adicional. Lo que hace de que pueda hacerle un poco más de daño a ese... Y es más, casi, casi que llega a lanzar un segundo puño si no es que este Stuffy se aviva y lanza ese Bombafango. Es más, el juego no está en español, me acabo de dar cuenta, está en inglés. Muy, muy genial. Vamos a darle ahora con este Bombasnow oscuro. Un Bombasnow que va tirando Metrobola contra este... Este, Toxicroops. Toxicroops decide escudarse, pierde su último escudo, sale la Sumerion. La Sumerion que solo tiene que escudar, lanzar la Hidrobomba y ¡boom! Va a su casa nomás. Termina escudando el primer ataque y llega a la Hidrobomba. Acá me parece que aunque fuera Bomba Lodo no sería suficiente. Miren, es Bomba Lodo y tampoco es suficiente. Lanza la Hidrobomba, no tiene tiempo de cambiar. Y ahora va a llegar el Stunfisk para caer contra este Sumerion. Le tira también a la Hidrobomba, cae ese sapito. Y sale el Stunfisk para cargar ese grandioso Bombafango antes de que termine de caer este Sumerion. Lástima de verdad, pero tenemos a la Hidrobomba listo para poder hacerle counter a este Pokémon meta dentro del juego. Lanza esa descarga, lanza este chispazo y luego sale el Meteorobola para terminar la partida y llevarse el PRI... Y llevarse la primera sangre. Pero la siguiente batalla se va enfrentando contra un entrenador que va llevando a Sumerion Players. Un tanque contra un tanque fantasma. En esta oportunidad, pues ya vamos viendo de que decide quedarse en el combate. No quiere cambiar con absolutamente ninguno de sus Pokémon. No quiere perder la prioridad. Y vamos viendo que ese puño sombra igual hace bastante, bastante daño. Más allá de lo que no hace absolutamente nada de daño, Players, es la mejor oportunidad que tiene para poder ganarle. Dentro del pool de habilidades que tiene actualmente. Infortunio que agarra súper rápido. Ojito con ese Infortunio que está haciendo bastante daño. Bueno, bastante energía. Va lanzando el segundo puño sombra. Va el tercero Players que ya casi, casi va llegando a la mitad de la vida. Ya pasamos la mitad de la vida. Ese Sumerion que a furos básicos lo va destrozando a este pobre Dusclops. Vamos ahí Dusclops. Decide utilizar su escudo. Decide seguir cargando. Lanzar otro puño sombra. Y vamos a ver si logra llegar por ahí a otro puño sombra adicional para forzar un escudo de parte de la Sumerion. Yo creo que igual y sí, yo creo que igual y sí, yo creo que igual y no. Ok, Players. Se intentó. Se hizo lo mejor que se pudo. Y pues al final un rayo de hielo en toda la cara a ese Dusclops. No le pudo volar el escudo. Lástima, de verdad. Acá lo único que le queda es forzar que ese Sumerion caiga. O que use su último escudo para lanzar toda la energía que tiene. En esta oportunidad decide caer de la Sumerion. Saca su siguiente Poké. Es el Registil. Cambia automáticamente a Sumerion. Y su oponente cambia automáticamente al Skarmory. Acá el tema está muy muy complicado. Por eso es que se va directamente por la Hidrobomba. Porque sabe de que seguramente no lo va a querer escudar. Y todo va a ser pero Registil. Y efectivamente, Players, no escuda la Hidrobomba. Este Sumerion. Este Skarmory. Así que acá va a lanzar el Ataquero. Felizmente no fue Pájaro Osado. A mí me han madrugado muchísimas veces con este Pájaro Osado. Y en serio, en serio. Que no me la fío. Ya no confío en ningún Skarmory que lance un ataque con más de 6 básicos. Acá el Skarmory termina lanzando un ataque adicional. Y como se da cuenta que realmente no tiene mucho que ofrecer. Tiene que farmearse el Skarmory. Y tratar de llevarse el escudo con el Azumery. Lo quito con esto, Players. Porque este entrenador tiene que llevarse como sea al su oponente. Tiene que llevarse como sea este escudo. Y pues no lo pudo hacer, Players. Le termina lanzando un poco resplandor. Sale la bomba. No, no, no. Más no, que va a tirar un Meteorobola. Meteorobola que no va a ser suficiente. Pero aún así que lo va a tirar. Porque el Azumery oscuro hace bastante, bastante daño. Se da cuenta que lo escuda. Y con eso es suficiente para decir que ya no voy a hacer nada más. Que acá puedo irme tranquilo. Porque no me ganó sin escudos. Para el siguiente combate va llevando nuevamente al Duskops de Elite. Y fíjate tú que encuentra a un grandioso Toxicroak. Players, en esta oportunidad yo creo que se ve reflejado la estrategia. Básicamente es llevar un Pokémon tanque que no es común para sorprender a tu oponente. Cuando te enfrentes a una Submarine pues ya es GG como lo acaban de ver. Y aún así como que puedes llevarte un poco de energía, un poco de daño. Pero en estos casos que es al contrario. Cuando realmente estás ganando indirectamente Elite. Pues como que tu oponente no sabe qué hacer. Se queda y dice bueno vamos a ver si llegamos a lanzar la bomba Lodo. No tenemos escudos. Y con lo justo seguramente lanzamos como ahorita. Y seguramente que no cae. Pero ya vamos a hacerle el máximo de daño. Lo termina farmeando a ese Toxicroak. Ojito con eso Players porque el siguiente Pokémon que va a salir va a recibir tremendo daño del Puño de Fuego de parte de Duskloops. De repente no es Super... Perdón de Superbarine. De repente no es Team Staff. Pero definitivamente decide escudarlo a Stumpfisk. Y llega un segundo Puño de Fuego. Pero por prioridad no lo puede lanzar. Termina cayendo por esa avalancha. Y ahora Players va a salir obviamente la Submarine a terminar el trabajo. Tiene un escudo de ventaja. Sale el Skarmory. Sabe que no tiene absolutamente nada que hacer. Tiene que quedarse. Va a irse por el Hidrobomba nuevamente. Para sorprender al Skarmory. El Skarmory que tiene que ganarle como sea a este Summarine. Porque su Stumpfisk de Galar pues igual no tiene mucha ventaja de alguna otra manera. Tiene que hacer bastante daño. Así que supongo que no se va a escudar. No se escuda Players. Estos Skarmory que no escudan. Me encantan. En serio. Son espectaculares. Y este Mechito pues igual que está diferente. Ok. Vamos a sacar el ataque aéreo de parte de Skarmory. Decide escudarse acá. Nuestro amigo Akmar. Decide sacar al Abomasnow para que por fin entre en la batalla. Saca a su Stumpfisk de Galar al oponente. Sale la Meteorobola contra ese Stumpfisk de Galar. No debería hacer mucho daño. Aún así decide escudar. Decide de que no quiere recibir ningún daño de parte de este Abomasnow. Abomasnow que seguramente va a escudar y va a lanzar esa Energibola. Que debería destrozar a nuestro Stumpfisk de Galar. Vamos a ver Players. Nunca he visto esto. El Abomasnow que normalmente sí lo hace. Normalmente sí lo hace. Pero a ver si lo hace. ¡Oh my goodness! Ven, cuánto, cuánto daño en tan poco tiempo. Acá aunque fuera avalanche es GG. Bueno, decirles el terremoto que tampoco era bueno, ¿no? Pero ven, lo farmea y con un nieve polo más le dice que este equipo vale la pena. Para la siguiente batalla, Players, se viene algo más interesante aún. Porque sale Dusclops contra el Skarmory. Ya hemos visto que la única forma de que ese Dusclops llegue a ganar es de que logre baitear al menos uno de los puños. Pero acá se laguea un poco y sobre farmea, pero más aún el Skarmory llega a lanzarle el ataque aéreo antes. Lo bueno es que el Dusclops al tener demasiada vida, pues al final no tiene ni siquiera que escudar. Simplemente tiene que recibir el ataque y esperar al siguiente. Va a lanzar el primer puño fuego. Encaja. Va a irse ahora sí por el puño sombra. Porque sabe que su oponente se va a escudar, porque si no se va a ir a Choripania. Se va a ir a Narnia, ahí su Skarmory al pueblo paleta. Va a salir ahora Stumpfist normalito. Ojo con el Stumpfist normalito. Sale el Abomas Novo Oscuro, que un solo Metrobola lo podría one shotear. Oh, igual y quedó bastante, bastante tocado. Realmente no tiene nada que escudar. Así fuera, bueno, Bomba Fangon, no hace absolutamente nada. Y encima es resistente por dos. Yo creo que va a ser acá el descarga, o chispazo, perdón. Chispazo, chispazo sí ha sido un daño representativo bastante interesante. Ok, la partida ya está casi del lado de Akmar. Pero aún así tiene que sentenciarla, tiene que aprovecharla, tiene que terminarla. Va lanzando el siguiente Metrobola, el Skarmory que formeó muchísimo. Pero no lo suficiente para poder llegar al ataque aéreo. Sale la Metrobola, Metrobola que impacta sobre el Skarmory. Porque su oponente no tiene escudo y le queda un poquito de vida. Aún así, aún así termina ganando players a nada de vida. Un último nivel de polvo y esta Bomba Fangon se la lleva de nuevo. Y por último, players, la sorpresa. Como les había comentado, este entrenador se va con el Duskloops de Elite. Se enfrenta a Ferrotron. Y Ferrotron que acá, bueno, no hay más que decir. Simplemente gana la prioridad de ataque. Se lleva un tremendo latigazo este Duskloops. Le lanza el puño de fuego, players. Y este puño de fuego le desinstaló el juego. ¿Por qué? Porque literalmente decide retirarse y no más. Y con eso se lleva el 4 a 1. ¿Y qué les pareció? Ponganme en los comentarios qué les pareció este equipo. Si es que les gustó, si les parece bastante caro. Si les parece que no lo vale la pena. Si les parece que está espectacular. Muchas gracias de nuevo a Pokémon Master, a Kumar por estas batallas. En serio, un amo más nuevo oscuro. Y encima un Duskloops. ¡Ah! Espectacular. El equipo de Spammer lo llamaban. Y si se preguntan por qué no hice directo el día de ayer. O mejor dicho, hoy o no sé cuándo. Es porque hubo un pequeño problema con el Pocophone. ¿What? Así que si quieren saber más de eso, players. No me pongan en los comentarios. Bueno, igual y sí, pónganme en los comentarios. Es una historia muy triste. Llena de momentos épicos. Locuras inimaginables. Es una historia que comienza más o menos así. ¡Ja! Pero lo más triste, players, es que muy seguramente este Pocophone F2 Pro, o mejor llamado por todos los players, Pokémon, puede que no lo veamos hasta dentro de 10 días. ¡Chao! Todos levanten las manos y compartan para que el Pokémon no termine yéndose a servicio técnico. ¡Oh my goodness!